Ya Dime que no hay nada que hacer Y lo haré Dime que el tiempo brilla Y no descansar Hasta apagarlo Hasta apagarlo No sabes que desperdicio Te duele el alma No sabes que desperdicio Te duele el alma No sabes que desperdicio Sopa de lagañas, dulce de sal, flanugas negras, las sombras de luz con la silla, difícil desplagar, un caso podiente, un caso podiente. Sopa de lagañas, dulce de sal, flanugas negras, las sombras de luz con la silla, 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 las sombras ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! 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 ¡Silencio!